Aunque te busque y no te vea Aunque no toque las estrellas Aunque no vea el color del arco viril y la tormenta Yo, yo Yo no creo por lo que veo Ni tampoco lo que siento Yo no vivo de ilusiones Estoy bien de tiempo en tiempo Yo, yo Yo te sigo porque creo Que por mí pagaste un precio Que tú me amaste a mí primero Por eso creo Yo te sigo porque creo Tú por mí pagaste un precio Que me amaste a mí primero Por eso creo 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 que tú existen Los cielos y la estrella Creo que tus manos quitaron la estrella Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video